Gran misión, misión en Vélez, te esperamos. Ven, sé misionero, misión en Vélez. Querido pueblo veleño, las religiosas nos sumamos a la gran misión que se va a realizar aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, los días 12, 13 y 14 de junio. Los invitamos, no se pierdan ese momento para evangelizar. Yo voy a hacer misión, ¿y tú? Católico. Los invito a la misión de Vélez. Yo soy misionera y llevo a Cristo y a la Virgen María en mi corazón. Una misión muy especial y es en Vélez, Santander. La catedral te está invitando a que des ese paso, ese encuentro con el hermano. Un momento especial que solo podemos compartir aquel que dedica tiempo a Dios y al prójimo. Los invito a vivir esta misión. Nosotros somos una familia misionera. Te invitamos a misionar. Misionero de Cristo, Nuestro Señor y la Santísima Virgen María de San José. La comunidad veleña. Nuestros queridos sacerdotes nos quieren hacer partícipes en la misión que nuestra iglesia catedral estará llevando a cabo estos próximos días de junio. 12, 13 y 14. Por favor, unámonos a ellos, rodeémoslos, cumplamos con el mandato de Nuestro Señor de ser misioneros, de llevar la palabra y el amor de Nuestro Señor Jesucristo. La Virgen de la Nuestro Señor Jesucristo nos acompaña en la misión. También me comprometo a ser misionera. Es una bendición. Llevemos a Dios. Vamos a seguir orando, que este momento sea para que nos unamos todos, busquemos siempre el camino de Dios, porque es el único que nos puede llevar. Vamos a la misión en Velo Santander. Querida comunidad veleña, 100 años de historia, 100 años de vida de fe, 100 años de camino desde el Evangelio. Queremos invitarlos a que participemos y apoyemos esta misión parroquial que nos prepara para este gran acontecimiento, como es la celebración del centenario de nuestra catedral. Orgial invitación a todos y de verdad que seamos misioneros, que llevemos la alegría del Evangelio. Querida comunidad, Dios espera también de ti. Acércate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.